La región Caribe se prepara para recibir lluvias en el sur de Bolívar y Córdoba. Posibles lloviznas adornarán el cielo en Sucre, Cesar y cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y más al norte, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, sigue predominando el tiempo seco con cielo nublado. En el litoral del Pacífico, el cielo estará encapotado, trayendo lluvias intensas en Valle, Cauca y Nariño. Y ojo, chocó, porque se avecinan lluvias fuertes con posibles tormentas eléctricas. La región andina tendrá cielo nublado y lluvias acumuladas sobre varios sectores de la región. Los chubascos más dispersos estarán sobre Tolima. Nuestra orinogía recibirá un cielo con condiciones lluviosas, sobre todo sobre el pie de Monte Llanero, Bichada, Arauca y Meta. Y en la zona amazónica, las condiciones lluviosas se mantienen, sobre todo en Baupés, Guaymía y Amazonas. Putumayo y Caquetá tendrán lluvias pasajeras. La capital colombiana estará bañada en agua esta tarde. Por el norte y el oriente habrá chubascos, mientras que en el occidente lloverá intensamente. Mucha atención a las principales alertas del IDEAM. Hay alerta roja por desbordamientos en ríos de la región pacífica y sigue la alerta naranja en ríos de la región Caribe y de la región andina. Se mantiene la alerta roja por probabilidad de incendios en las regiones Andina, Caribe, Amazonía y Orinoquía. Siguen las alertas roja y naranja por deslizamientos de tierra en las regiones Pacífica y Andina. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.